El Hotel Río Cancún se encuentra ubicado en la zona hotelera, a 25 kilómetros desde el aeropuerto de la ciudad. Cuenta con una pequeña playa de arena blanca y agua azul turquesa. En este video te vamos a mostrar cómo es el Hotel Río Cancún. La información que verás te ayudará a decidir si este es el hotel que estás buscando para tu viaje. El Hotel Río Cancún se encuentra ubicado en la zona hotelera, a 25 kilómetros desde el aeropuerto de la ciudad. Este all-inclusive tiene 5 estrellas y pertenece a la cadena española Río Hotels & Resorts. Cuenta con una pequeña playa de arena blanca y agua azul turquesa. Este complejo destaca por su ubicación al borde de la playa y cercano a variados servicios, clubes nocturnos, tiendas y restaurantes. El Hotel Río Cancún está evaluado con nota 4.4 sobre 5 de las puntuaciones en Google. El hotel consta de un edificio principal de 14 plantas, el que cuenta con 4 ascensores, y otro edificio anexo de 5 plantas. Se encuentra ubicado en el norte de la zona hotelera, más exactamente en Playa Caracol. Los huéspedes tienen acceso directo a la playa desde el hotel, que cuenta con tumbonas gratuitas dispuestas sobre la arena y junto a la piscina. El hotel tiene tres piscinas, una de ellas infinita y un jacuzzi con hidromasaje. Todas las piscinas tienen vista hacia una tranquila playa de arena blanca y a las aguas turquesas del mar Caribe Mexicano. El programa All Inclusive de este hotel incluye acceso a restaurante buffet principal y snacks disponibles 24 horas al día. El Hotel Río Cancún también cuenta con restaurantes temáticos, que ofrecen una gran variedad de platos frescos. Para satisfacer el paladar de sus huéspedes con los mejores sabores. Las bebidas también están incluidas. Durante la estancia, los visitantes pueden refrescarse con los cócteles ofrecidos en los diferentes bares de la terraza, la piscina o el lobby. Acá encontrarás un sinfín de actividades que podrás disfrutar. Como música en vivo, shows en el teatro, fiestas en la discoteca Pacha, el Sport Bar, gimnasio equipado o el spa. El Hotel Río Cancún ofrece acceso a las fiestas temáticas para adultos llamadas Río Party, realizadas en el Hotel Río Caribe. Durante su estadía en el hotel, los huéspedes encontrarán actividades realizadas por el equipo de animación a lo largo de todo el día para diferentes gustos y edades. También dispondrán de una cancha de voleibol playa y equipos para deportes acuáticos no motorizados como snorkel o kayak. En cuanto a las habitaciones, este hotel dispone de opciones dobles o suites. El hotel indica que las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, wifi gratis, caja fuerte y minibar. Una de las mayores ventajas de hospedarse en el Hotel Río Cancún es su cercanía a importantes atractivos turísticos. Por ejemplo, a solo unos minutos caminando desde el hotel, se encuentra el muelle de los ferries Ultramar de Playa Caracol. Este ferry cuenta con varias salidas diarias hacia la paradisiaca Isla Mujeres, que posee algunas de las mejores playas de la región. También, a muy pocos minutos caminando, junto a Cocolongo, se encuentra el acceso a Playa Forum. Esta playa se caracteriza por sus aguas muy tranquilas, que son recomendables especialmente para los más pequeños. Para los más aventureros, existe otro atractivo caminable desde el hotel. Es el Faro Punta Cancún. Una zona rocosa y natural, con hermosas vistas. Para los amantes de las compras, a 6 kilómetros del hotel, en la zona hotelera, se encuentra el centro comercial La Isla Cancún. Un moderno complejo al aire libre, con tiendas de ropa, restaurantes, acuario, canales navegables y una rueda de la fortuna. En el boulevard Kukulcán, a 600 metros del hotel Ruy Bacún, se encuentra la zona más animada. Con gran variedad de restaurantes de diferentes especialidades y divertidos clubes nocturnos. Una forma muy fácil de cotizar y comparar los precios de un hotel, es usando Google. Simplemente escribes el nombre del hotel. El primer resultado te mostrará los principales datos del hotel, como las estrellas, la dirección y la evaluación general de los huéspedes. A partir de aquí, puedes simular una reserva. Primero, voy hasta el final para cambiar la moneda, en este caso, a dólares. Acá puedes ver una fecha propuesta por Google, desde el 27 al 29 de abril, para un viaje de dos personas en una habitación. Hacia abajo, se muestra un listado de los precios por noche, ofertados por diferentes sitios, que en este caso comienzan desde los 293 dólares. También se informa de otros datos importantes, como la vista de las habitaciones ofertadas o que incluye cancelación gratuita. Para que la simulación sea más real, puedes cambiar la fecha por otra de tu preferencia y obtendrás un nuevo listado con los precios de cada sitio. Desde acá, también puedes ir directamente a la web del hotel y seleccionar una fecha y número de huéspedes. En este sitio puedes ver todas las habitaciones disponibles para esa fecha y las amenidades incluidas. Al seleccionar una de las habitaciones, verás el precio final, la fecha de ingreso y salida, fecha permitida para la cancelación gratuita, medios de pago y, en general, todas las condiciones de tu reserva. Con esta información podrás ir a tu agencia de confianza, comparar y planear tu viaje con las mejores condiciones. Y ahora te compartiremos algunas de las opiniones más frecuentes de los huéspedes en Google. El Hotel Río Cancún está evaluado con nota 4.4 de un máximo de 5 puntos en Google. En cuanto a los puntos de mejora, uno de los que más se repite es la accesibilidad, particularmente respecto de los ascensores. En algunas ocasiones los huéspedes indican tiempos de espera mayores a los normales o mencionan que algunos ascensores están fuera de servicio. En cuanto a las muchas reseñas positivas, uno de los puntos destacados es la playa, mencionada frecuentemente como muy buena, bonita o genial. Otro tema con opiniones marcadamente positivas es la ubicación del hotel, calificada como excelente o muy buena. El aspecto donde los pasajeros coinciden y entregan las mejores evaluaciones es el ambiente, señalado como agradable, maravilloso o grandioso. En general, este es un hotel con una muy buena experiencia en la mayoría de los huéspedes que han comentado en Google y muchos mencionan que volverían a hospedarse aquí. Y ahora el turno es para ti. ¿Qué opinas de las reseñas en Google? ¿Has estado en este hotel? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y si este video te ha resultado interesante, no olvides suscribirte y darle al botón de like. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!